hola buenas noches a todos hola buenas noches buenas noches a todos ya vamos a iniciar para que se conecten buenas noches buenas noches ya se están conectando ahí la mayoría bienvenidos bienvenidos buenas noches las disculpas del caso no me podía conectar hola buenas noches no se preocupen que vamos arrancando apenas vaya ya tenemos 18 personas conectadas de 30 de 29 por ahí vamos a ver quién más se conecta buenas noches a todos bienvenidos vamos a empezar buenas noches buenas noches con la clase 6 y vamos a tomar asistencia en lo que la mayoría se comienza a conectar verdad tal vez ahí como siempre la misma dinámica verdad si no escucha su nombre ahí me lo ponen en el chat para que le pongamos la asistencia bienvenido y buenas noches ánimo que esta es la última clase de la semana mañana mañana si se van a descansar nos vamos de fin de largo viernes sábado y domingo el lunes nos volvemos a ver la clase que se suspendió el lunes la vamos a reponer al final del curso que sería el 1 de marzo ya no estaríamos saliendo el 28 sino que el 1 así que para que le echemos ganas a esta última horita del día de trabajo y ya pues se van a descansar al fin de verdad bien un aviso importante por ahí me estaban preguntando ayer en este grupo y en el otro también es el tema de los laboratorios verdad es importante que el laboratorio 1 ya esté finalizado y que el laboratorio 2 de la plataforma también lo finalicen entre hoy y mañana en la mañana por tarde por tarde ya tiene que quedar hecho mañana el tema que vamos a ver ahora ok Mayra el tema que vamos a ver ahora les va a ayudar también para que puedan elaborar este laboratorio y si hay algo que tal vez no hemos terminado de abordar aunque no creo porque ya hablamos del email marketing el email marketing lo vamos a ver un poquito más amplio el lunes verdad y las métricas de email marketing pero ya hablamos un poquito de eso entonces yo creo que ya están listos para contestar el laboratorio 2 y que ustedes ya se pongan al día porque en la semana 3 ya le vamos a meter con todo a la sección 3 y al laboratorio 3 entonces para que vayan cumpliendo con las horas de conectividad en la plataforma oyen y que puedan aprobar con éxito su curso vamos me levantan la mano si eso ha quedado claro por favor ya sea con el botón o en la cámara excelente excelente ok Fernando José no hay problema ya le voy a poner la asistencia bien como ya quedó clara esa parte entonces vamos a pasar a la asistencia de hoy me van diciendo presente cuando escuche su nombre permítanme la fecha de hoy aquí estamos excelente voy con Adriana Marcela Enríquez presente Ana Concepción Ramírez presente Andrea Lourdes Alvarado presente Astrid Yanira Morales presente presente Briseida Abigail Pérez Márquez presente Carlos Ernesto Ramírez Carlos Ernesto Ramírez Carlos Ernesto Ramírez Dinora Abigail Arana Dinora Abigail Arana Eden 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 Nilsson Gamaliel Beltrán Alvarado presente Fernando no perdón Emily Vanessa Escobar presente presente Ok Erika Margarita Peña Erika Margarita Peña Recording in process No está Vamos a ver Ebra Antonio Iraeta presente Fernando Astul Portillo presente Fernando José ya me dijo que está por ahí Gabriela Hermelinda Vásquez presente Jaime Antonio Elías presente Jaime Ernesto Pineda presente Gerson Enrique Mejía presente Jonadá Audulio presente José Eduardo Cibrián presente Julisa Marcela Cañas Julisa Marcela Cañas Mayra Lisset Mayra Lisset Miguel Alexander Miguel Alexander Escobar No está Morena Guadalupe Rivera Ahí está Ok Ya lo vi Miguel Ya la vi Morena Vamos a ver Nancy Carolina Nancy Carolina No está Natalie Nelly Mayra Lisset Someta Aquí está Ya la pongo Entonces Mayra Ok Natalie Nelly García Miren que aquí estoy viendo por chat Lo que me sale Vamos a ver Aquí hay tres chat Dice Ferran José Calderón Presente Miguel Alexander Presente Mayra Lisset Presente Los tres Ya se las puse Rosa Araceli Raimundo Rosa Araceli Raimundo Si Ya se la tomé Mayra Lisset No se preocupe Samuel Amadeo Presente Ok Stacy Stephanie Stacy Stephanie Presente Wilmer Francisco Monge Wilmer Wilmer No está Wilmer Francisco Monge Bye Bien Ya anoté Lo que me Dijeron En chat Ya no veo Más nadie Ahí Bien Vamos a Comenzar Vamos a Comenzar Ya La clase Ayer nos Quedamos En las Últimas Tres Láminas De De La Presentación Acerca De las Redes Sociales Wilmer Monge Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Ya se la pongo Ya se la pongo Bye Ya no puedo Ya no vamos a interrumpir con la asistencia Ya después reviso al final si quieren de nuevo Vamos a comenzar Nos habíamos quedado ayer En el tema de entonces que eran las redes sociales Para el uso de las redes sociales Para qué sirven las redes sociales Rápidamente vamos a hacer un resumen Para que puedan ustedes hacer su laboratorio 2 Si hay micrófonos abiertos Si hay micrófonos abiertos les voy a solicitar que los apaguen para que no interfiera Las redes sociales ayer dijimos que son las plataformas digitales que estaban formadas por comunidades de individuos con los mismos intereses, actividades o relaciones en común como por ejemplo la amistad, parentesco, el trabajo, nuestros gustos y preferencias, nuestros sitios que visitamos, etc. Las redes sociales nos permiten tener ese contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e interactuar información o intercambiar digamos información interactuando con otras personas Vuelvo a pedir de favor que me apaguen ese micrófono porfa Se escucha interferencia Gracias Los individuos decíamos que no necesariamente se tienen que conocer antes de entrar en contacto a través de una red social Sino que pueden hacerlo a través de ella y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales y máximo cuando estamos haciendo un negocio Ahora por ejemplo sería Marketplace Si usted habla ahí con gente que no conoce, queda en un lugar para ir a traer producto o se lo van a dejar donde usted diga y hay un costo adicional pero ahí se resolvió y se hace el negocio ¿Cuál es el uso entonces de las redes sociales? Pues ya sabemos que funcionan como plataformas que es para intercambio, ¿verdad? Ya sea de información, de opinión, de productos, etc. ¿Para qué sirven las redes sociales? Para comunicar y compartir, para mantener o establecer contacto, para informarnos, para entretenernos, para vender y para comprar Ahora, ayer yo les decía que había unas características de las redes sociales y les decía que había también unas ventajas de las redes sociales ¿Qué leyeron acerca de estas dos cosas? De las características y de las ventajas Vamos a ver, ¿quién quiere participar? Las características de las redes sociales y las ventajas Vamos a ver Ahí está Astrid que nos va a dar un aporte Vamos a ver Astrid Entre una de las características está que reduce los costos Y mejora el alcance de la marca Reduce los costos Mejora el alcance de la marca y Mejora el alcance de la marca Mejora el alcance de la marca Y reduce los costos Y reduce los costos Gerson Enrique, gracias Astrid ¿Otras características o ventajas? Vamos a ver Bueno, en ventajas, decía que son inmediatas, también son masivas Acortan distancias y aumentan la visibilidad de las marcas Correcto A ver, ¿quién más? Por ahí estaba Andrea Lourdes Sí, fíjese que, bueno Las que usted también ha mencionado antes Que es más fácil proporcionar la información acá Son económicas Porque nos permiten relacionarnos mucho más fácil y rápido Y una que es bien importante Que en la actualidad he visto yo Que ha sobresalido Es que proporciona trabajos Ya sea de freelancer Que ahora es como más común ver que Estudiantes de mercadeo, diseño gráfico O los relacionados Los community managers Que son los que Ahora tienen la oportunidad de trabajar desde casa Correcto Vamos a ver, Samuel Bueno, a mí lo que me sorprende de las redes Es la información en tiempo real Uno allí puede buscar inmediatamente Qué es lo que está pasando Una calle Un departamento Un sector Y bueno El presidente Que tenemos Le ha hecho bastante uso A ese tipo de De plataformas Donde nos mantiene informados Casi que al minuto Mira, aquí tenía yo Aquí lo tenía yo al presidente Porque él sabe que él iba a decir Yo ni noticias veía Yo no Yo no ponía la tele para ver noticias Hoy veo Hoy veo porque él Pues sí, nos tiene topado ¿Verdad? Con la información Porque usa las redes Exageradamente Entonces ya por metidiar Se pone a ver uno las noticias ¿Verdad? Pero las veo Ya las veo Antes no las veía ¿Verdad? Pero es por eso Porque le está haciendo ese buen uso A las redes sociales Vamos a ver ¿Quién más? Buen uso informativo ¿Verdad? Desconozco cuáles son sus preferencias políticas Pero hay un buen uso informativo ahí ¿Verdad? A ver ¿Quién más? ¿Quién más me pueden decir de las redes sociales? A mí me llama la atención La viralidad que pueden tener las redes sociales Por ejemplo Todos conocemos obviamente Instagram, Facebook Todo eso Pues ya tienen su par de tiempo Pero por ejemplo TikTok Yo veía a mi sobrinito Que pasaba todo el tiempo allí Y al principio Solo como hacían videos Como bailando Y cositas así Pero siento que empezaron como Ah Esto está captando la atención De toda la gente Y en todo el mundo Y empezaron a lanzar Publicidad Empezaron a Sus productos Y tantas cosas Y luego los influencers Igual creo que les ha dado Como un plus Hay unos hipotones Que de la nada Se hacen famosos Y de repente Ya los están contratando Para que hagan publicidad Y de así de la nada Van conociendo personas Y se meten Hasta a veces Ni tienen pensado estudiar Y ya se meten A cursos O a estudiar algo Porque les conviene Por ejemplo Mercadeo Cosas así Entonces yo siento Que la viralidad Es un punto bastante fuerte De las redes sociales Y que se pueden aprovechar Dependiendo De la astucia De la idea De cada quien Correcto De hecho TikTok Como dice Fernando Comenzó Haciendo nada más Como esos doblajes ¿Verdad? Y que eran como Comedias Y que duraban Un poquito Segundos Después ha ido Cambiando un montón Oye usted ya puede Hacer un TikTok Más largo Los artistas Que se quedaron Prácticamente Sin empleo Empezaron a hacer TikTok ¿Verdad? Porque era necesario Para sus ingresos Después se empezó A monetizar Después que vieron Cómo se viralizó Porque entraron Como en ese momento Justo Que la gente Estaba encerrada ¿Verdad? Que la gente Estaba encerrada Y que la gente Eso lo veía Como un entretenimiento Porque o sea O pasábamos Viendo tele O pasábamos Comiendo En ese encerrón Y la tele Llegó a ser Tan aburrida Aún teniendo Cable Netflix Y todas las plataformas Que ustedes quieran O sea Llegó un momento Que uno decía No hombre No puedo estar Aplastado Aquí en el sillón Viendo tele Pues todo el día Medio Trabajábamos Unas horas En el jornófico Por ejemplo Yo en mi caso Solo daba clases Entonces cuando No tenía que dar clases O estaba cocinando algo O estaba en la televisión O estaba subida En la bicicleta Y cocinaba Comía Y a la bicicleta Porque si no Sabía como hubiera Terminado Pues pero TikTok Empezó Así Como una Digamos una red social En entretenimiento Y después ya empezó A generar contenido A tener otro tipo De cosas Ya que podían ser Más factibles También para la parte De marketing Y fue como mejorando Pero por esa parte Viral que dice Fernando Ever Antonio Cuéntenos su aporte Sí licenciada Con respecto a lo que Hablábamos ayer Que se genera también Un tráfico web Y también que tenemos La facilidad de Por ejemplo En redes sociales Las páginas Que tienen las empresas De conocer a su público Por medio de los comentarios ¿Verdad? Y que también podemos Tener un grupo Seleccionado Por ejemplo O ya sea Por ejemplo Personas adultas Jóvenes Dependiendo de las edades Tenemos una mejor Segmentación del mercado Por medio de las redes También Correcto Y de hecho Qué bueno que dijo Lo del tráfico web Porque hoy vamos a ver Las estrategias de SEO Y tiene que ver mucho Con el tráfico web Y las páginas web Vamos a ver Gabriela ¿Qué nos puede aportar? Yo no estuve presente El día de ayer Pero estaba leyendo Un poco del material Que mandaron Y también De todo lo que han compartido Mis compañeros También mencionar De que La ventaja Es que son gratuitas Las redes Tanto para los consumidores Como para los emprendedores De que podemos lograr Vistas en nuestras páginas De forma orgánica Y publicitarias también Y en el área publicitaria Nosotros podemos hacer uso De la segmentación Que mencionaba El compañero Que acaba de hablar De que nosotros Podemos decidir A quienes le va a salir Nuestro anuncio Si nosotros pagamos Por él En el caso de TikTok Que no es necesario pagar Sino que Según los gustos Que las personas Van teniendo Van saliendo los videos Digamos Si nosotros ponemos Un hashtag Automáticamente Le vamos a salir A alguien que le gusta Algo del emprendimiento O que le llama la atención Algo que nosotros ofrezcamos Y también El alcance De que antes Digamos Yo podía empezar Un negocio Aquí en San Miguel Pero más nadie Fuera de San Miguel Tal vez me iba a conocer En cambio ahora Si yo ya me meto En una red social Y empiezo a subir Contenido A subir mi producto Mi servicio Me pueden llegar A escribir Desde otros departamentos O fuera del país Y ahí dependiendo Lo que uno Ofrezca Puede llegar A ese mercado Amplio Que creo que Es una gran ventaja Que todos tenemos Y ahora Incluso para los que son Vendedores y todo Se han unido Encomendistas A partir de lo De esto De la pandemia Nacieron Personas que Llevan los paquetes O traen paquetes Por todo el país Un movimiento diario De emprendedores Que muchas veces Nos damos cuenta Hasta que estamos Metidos ahí De que Podemos ahora Mandar un producto Desde San Miguel Hasta Santa Ana Y ya las personas Están dispuestas A pagarlo Tal vez antes Era innecesario Porque Solo se enfocaba En el mercado central Que tenía Y ahora Con las redes sociales Las personas Se han Propuesto apoyarse Entre todos Y creo que es un alcance Que antes No podíamos tener Con ningún negocio Con ningún negocio local Y de forma gratuita Que lo ofrecen las redes Ese es mi aporte Gracias Gabriela Correcto Las redes sociales Han venido Como a acercarnos Y decían Alguien dijo Por ahí Las ventajas Las ventajas Que dan Las redes sociales Que son como Más inmediatas Es más instantáneos Es más a cara Del consumidor Son masivas Acortan Las distancias Como decía Por ahí Gabi Aumentan La visibilidad De las marcas Funcionan Como un canal De aprendizaje Permiten Que compartamos Información Que brindemos Oportunidades laborales Cuando Miren Cuando La pandemia Creo que vino A hacernos Entender La necesidad Que tenemos De la tecnología Del internet Del uso De las redes Bueno Yo creo que Para nadie Es secreto Que si bien es cierto Hubieron negocios Que económicamente Hablándoles Fue mal Unos cerraron Otros quebraron Otros Y otros Salían Como podían Se endeudaron Para salir Para no cerrar Para no despedir Para no quebrar Pero también Hubo otros Que se vieron Muy beneficiados Con la pandemia Por ejemplo El tema De las farmacias Los supermercados Este Las comidas Rápidas Las comidas Que eran A domicilio Bueno Tuvieron que Contratar Los motoristas Uber Uber Contrató Más motoristas Los Uber Eats Hugo Tuvo que Generar Más empleo Porque necesitaban Más motoristas Por lo mismo Para cubrir Toda la parte De domicilio Porque eso Había crecido La gente No quería salir Todos lo pedían Y hasta apareció Uno nuevo Que eran los de pedido Ya Y todavía están Los pedidos ya Bueno Hay unos Que no me acuerdo El nombre Pero esos Hacen específicamente Compras en los supermercados ¿Por qué? Porque era necesario Fue necesario Porque estos negocios Si vieron Como ese Digamos Ese cambio Para bien Por ejemplo Empresas que todavía No tenían la app De sus negocios Tuvieron Hacer una app Meterle más Más Contenido En la app Para generar Tráfico En la app Por ejemplo McDonald's Tiene una cosa En su app Que es para Que premia A la gente Que pide Por la app De McDonald's Entonces empezaron A hacer todo eso Para generar Como más Tráfico Porque si usted Se ve Yo siempre le pongo El ejemplo De McDonald's O del selecto Pero es que son Es que son Exagerados O sea McDonald's De su Facebook Lo transfiere a la app De la app Lo transfiere a la web O sea Es una cosa impresionante Cómo hacen el contenido Entonces ahora Vamos a ver Un poquito De las estrategias De SEO Para que entendamos Si es importante Que empecemos Con las redes sociales ¿Verdad? Porque es importante Que empecemos Por algo Si no empezamos Aunque sea con el Facebook De mi marca De mi negocio O de mi trabajo O si a usted Le funciona más El Instagram Que usted Ha detectado Que le funciona más Empiecen por uno El que le funcione más La red social Que le funcione más Comience Actívela Póngala Hágalo Una marca Use su marca Haciéndola Porque eso Es lo que lo va a llevar A que después Usted haga su página web Me preguntaban Pero es que Hacer página web No es gratis Ahora sí Ya puede hacerlo En Google Sites En Canvas Hay formas De hacer un sitio web Por lo menos Para que usted empiece Aunque sea traveseando Aunque sea usted solito Pero para que usted empiece Ya cuando usted Quiera algo Pues más elaborado Ya usted ahí ve Pues si le invierte Si la cambia Si le paga a alguien Si se mete a estudiar Algo para hacerla Etcétera Eh Dice Ah Mandaditos Ah esa de mandaditos Es de una amiga De mi hermana Y quiero ver Andrea Hable 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 Que leo los comentarios Yo le escucho ¿Cómo puedo crear Una página web? O sea Según yo Uno tiene que tener Un dominio ¿Verdad? Y eso se paga Mire Métase a Google Sites Yo hice una ahí Con unos compañeros Cuando nos metimos A Unos compañeros docentes Nos metimos A especializarnos En la parte Del marketing digital Y ahí Y ahí aprendimos A usar El Google Site Y hicimos una página web En una tarea Es Es bien sencilla Pero es una buena herramienta Es una buena herramienta Le puede servir Métase ahí Y eso que nosotros Lo hicimos Ay no me acuerdo Si lo hicimos Con el dominio Institucional Que nos habían creado De la Gavidia De la Gavidia Ya le voy a sacar Ese dato Fíjese Porque es que lo saqué El año pasado A principios Pero Creo que sí Usamos el dominio Es que hay una forma En Canvas De hacerlo De manera académica Por ejemplo En Canvas Hay una forma ¿Usted estudia En alguna universidad? Sí, sí ¿En cuál? Pero la universidad No me brinda No me brinda espacio O sea No me brinda un espacio Es que he visto Que dan acreditaciones Como en páginas de estudio Y así Pero Canvas Es que Canvas Tiene eso Que le da una Por ejemplo Yo que soy docente En la Don Bosco Me permite Que yo pueda usar Canvas académico Con mi cuenta Académica Porque tiene El dominio Edu Tiene el dominio Edu Entonces Vaya Pruebe Usted tiene En su universidad Un correo Institucional Como alumna Sí Una Edu .sb Sí Pruebe Pruebe con ese correo En los dos sitios Ever Antonio Gracias Andrea Ever Antonio Sí Con respecto a eso De los dominios Este Cuando yo estaba En la alcaldía Recuerdo De que muchas veces Tenían que ocupar Algunas veces Dominios Por ejemplo Que fueran gratuitos Y luego Si ya cancelaban Un cierto monto Dependiendo de cuánto tiempo Lo querían tener ellos Pero hay empresas Que dan los dominios Y se pueden tener Hasta cuatro años Y se hace una inversión Exactamente Por esos cuatro años Que Que se solamente Se está cancelando Anualmente Hay unos que le permiten Como esas pruebas Gratuitas ¿Verdad? Exacto Ya uno puede Configurarlo Exactamente A lo que uno guste Por ejemplo Cuando yo estaba Ahí era AMSV Que sería Alcaldía Municipal San Vicente Sí Si tienen Por eso les digo Con el EDU Estoy casi segura Que en Canvas Académicos Se puede Y en Google Seeds Prueben Prueben Y si no Ahí les tiene que salir Lo que dice Fernando En el tema De las pruebas Gratis Fernando Creo que quiere Agregar algo También lo que dice Ever Perdón Fernando Quería agregar algo Si se puede Dice Gerson Enrique Ya ven Aquí nos complementamos A ver Fernando Cuéntenos Sí Solo era esa Esa misma pregunta Porque Para saber Cómo solicitar Esa cuestión Del Canvas Porque yo voy Allí a la Don Bosco Estoy Pero quisiera saber Cómo es la cosa Envío un correo ¿A dónde? Dijo Con el no Que pruebe Con su correo Institucional Ok Yo salí De la Don Bosco Yo salí De la Perdón Yo salí De la Andrés Bello También Ahí saqué Mi licenciatura Mi técnico Y mi maestría Y yo todavía Tengo mi correo Institucional Activo O sea A nosotros No nos lo desactivan También di clases Pero ahorita Como no estoy dando clases Yo pensé que me lo iban A desactivar Pero no Como yo tengo Mi contraseña Mi correo No está desactivado Pero yo también Tengo el correo De docente Porque yo tenía El último correo Que usé con la universidad Fue el máster El del máster Y ese mismo Pude usar Cuando di una materia Ahora Con la Don Bosco Tengo mi correo De docente Pero como todos Tienen el dominio Edu Funciona Por ejemplo En la otra empresa Que trabajo Que también doy Cursos de Insafor En esta empresa También tengo Mi cuenta institucional Con dominio Edu Entonces Ahí depende La que usted elija Pero le permite En Canva académico Le permite Que usted Haga contenido Gratis Gratis Pero si ocupe Ese dominio Y si está activo Vea Porque no sé Como alumnos No sé Hoy Fernando Cómo estará Lo de la universidad Si usted se desactiva Le desactivan la cuenta No creo Porque cada quien Le pone su contraseña Pues vea Pero a saber Cabe la posibilidad Pero prueben Prueben Ahí están poniendo Otros compañeros Miren también Fernando Otros sitios Miren Están poniendo Adobe Spar Dice Wordpress Dice GoDaddy Ve Aquí está otro Wordpress Lo mismo que han puesto arriba Ahí pueden hacer la página Dice Miren Anoten esos sitios Ya los voy a anotar Yo también Anótenlos Gerson Quería agregar algo No 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 Respecto A lo de Canvas Y demás Sí Se puede Miren un correo Institucional Simplemente hay una opción Donde uno lo ancla Y ya le permite Lo mismo con Gmail Que es donde se ancla La mayoría Ahí tiene acceso A toda la ofimática Igual en lo de Office Si uno tiene El institucional Le permite también El acceso al 365 En su mayoría Y así Y con respecto A los Para diseñar páginas Pues yo ponía ahí uno Que al menos Yo lo ocupé Hace mucho Que es Con el Solo tener la suscripción O algún acceso Al paquete de Adobe Ajá Hay uno que se llama Adobe Sparks Este permite Para hacer páginas Es como WordPress Solo que Un poquito mejor diseñado Y le da un aspecto Como si se vieran Visualizando Digamos Diseño De Apple O sea Bastante minimalista Sentado Bastante bonito Se lo recomiendo La verdad Para el que pueda La verdad Lo voy a cabecear Porque yo tengo Adobe Para dominios Uno bastante accesible Ah vaya Ahí en la Sin importar la versión El Spark Buenísimo Y Goddard Y como le había puesto ahí Es bastante económico Y accesible En cuestión de dominios Y ahí permite cotizar Con los que hay disponibles Y los precios Y demás Ok Excelente Gracias Vaya Ahí está Andrea Mire Buena pregunta Andrea Gracias Ahí está Anotemos Para que nos quede ahí Pues un tiempo libre Traveseamos El fin de semana Que van a tener ahí Espacio Bien Conociendo estas herramientas Que hemos compartido Va a ser fácil Que podamos implementar Las estrategias Sea o que vamos a ver Este día Entonces vamos a comenzar Conociendo El concepto ¿Verdad? ¿Qué es SEO? Esto significa Optimización para motores De búsqueda Entonces viene siendo Como ese conjunto De técnicas Que ayudan A una página web A posicionarse De forma natural En los primeros resultados De las búsquedas Que se realicen En motores de búsquedas Como Google ¿Por qué vamos a hablar De Google? Porque Google Es el motor De búsqueda Más impresionante Y el que ha acaparado Más mercado ¿Verdad? Por no decir que es el único Porque ya hay otros Pero ese vamos a utilizar Google Vamos a hablar de Google Que es donde todo el mundo Quiere aparecer ¿Verdad? Porque tiene Saber cuántos millones De personas Que lo usan Entonces Como nosotros sabemos Ya el concepto ¿Verdad? Es importante Que entendamos Que sirve Para posicionar Bien nuestra marca O sea Nuestra página web Debe satisfacer Lo que los buscadores Como Google Esperan De mi página No solo lo que el cliente Busca Sino lo que también Google espera De mi página web ¿Ya? O sea Google siempre ¿Por qué? Porque Google siempre Quiere ofrecer La mejor Experiencia Posible A sus usuarios Entonces Solo muestra En los resultados Las mejores O la mejor Información Que hay disponible Acerca de un X tema O de una marca O de lo que usted ponga Para poder salir Entonces En esencia El SEO No es más Que un proceso Digámoslo así Que permite A los buscadores Identificar La mejor Información Que hay disponible En internet Para una búsqueda Determinada Una búsqueda X Ahí va usted Lo que quiera buscar Para que vayamos Entendiendo Entonces ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan Entonces Los motores De búsqueda? Ya entendimos Que es el SEO Entonces Aclarado este punto Tenemos que entender Que básicamente El SEO Es Complacer Digamos A este motor De búsqueda Que es Google Pero ¿Cómo funciona? ¿Cómo saben Lo que contiene Nuestra página web? Los motores De búsqueda Lo que usan Son como robots ¿Verdad? Que rastrean Las páginas web Para comenzar Para conocer Digamos así Su contenido Entonces Cuando se reúne Suficiente información Sobre la página web ¿Qué es lo que hacen? Las indexan Es decir Las registran Las ordenan Como un índice ¿Ya? Entonces Los índices Obviamente van en orden ¿Verdad? Entonces De esta manera Cuando un usuario Viene Y hace una búsqueda El algoritmo El algoritmo Del motor Le ofrece La información Ya indexada Al usuario Ya ordenada Ya con mayor exactitud ¿Ya? Que responda A la búsqueda Que este usuario Está haciendo Entonces Cabe decir Que Google No revela Los detalles Del funcionamiento De su algoritmo No lo va a revelar Nunca Porque no quiere Que le dan competencia Por lo que es imposible Saber con precisión Qué factores Tienen en cuenta Para posicionar Una página web Pero lo que sí Podemos hacer Es entender bien Los tipos de SEO Y las estrategias SEO Para entender Qué es lo que Google Necesita Para que sus algoritmos Rastreen mi página ¿Ya? Entonces Vamos a ver Los tipos De SEO Que son El SEO On page Y también El SEO Off page Aquí está Entonces Para que vayamos Entendiendo un poquito Esta parte El SEO On page Son las técnicas Que puedes Aplicar Dentro del propio Sitio web Desde el diseño El texto Hasta los metadatos Y el al text Que es un texto Alternativo Que vamos a ver Uno por uno El SEO Off page Ya se refiere Digámoslo así A todas las estrategias Que pueden llevar a cabo Fuera de La página web Para mejorar El posicionamiento Y eso ahí Incluye ya Enlaces externos Publicaciones En las redes sociales Y otros métodos Que nos puedan ayudar Para promocionar Una página web Entonces Ambas técnicas Digamos Estas dos técnicas Del SEO Son esenciales Para generar Tráfico Hacia la página web Ayer hablábamos De lo importante Del tráfico De la página web Pero si no empezamos Ni con una página En una red social ¿Cómo vamos a tener Este tráfico? O sea A veces la red Es la que más nos ayuda Y ojo Hay que saber elegir La red En el otro grupo Me decían Yo tengo un negocio De globos Me dijeron Pero fíjese Que yo me promocioné En Whatsapp Y nada No vendía nada No podemos Empezar con Whatsapp A menos que sea Un Whatsapp business Pero es que Whatsapp Es una forma Digamos De comunicarse Instantáneamente Pero No hay que olvidar Que si usamos Whatsapp Lo primero que tenemos Es la agenda De teléfonos De amigos Familiares Compañeros de trabajo Entonces No No hay un público Es decir Si bien es cierto Tenemos que vender Con personas próximas No puede ser Nuestro único público ¿Ya? Porque pasa eso No vendemos ¿Verdad? Entonces Estas técnicas Que generan tráfico Hacia la página web También Deben indicarle A Google Que el sitio web Nuestro No es cualquier Ucho Pues ¿Ya? Sino que hay que Trabajar bien duro Para que Google Entienda Que mi página web Es importante Y que su contenido Lo que mi página Tiene Como contenido Le interesa A la gente Entonces Conseguiremos Que la página De mi sitio web Se posicione bien Y además Que genere Más tráfico web Por ahí estoy viendo Unos chats Ya los voy a leer Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dicen? Solo una herramienta De comunicación Ajá Ajá Correcto El WhatsApp Viene siendo eso ¿Qué serían Los contactos? Sí Ahorita 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 ¿Cómo se aplica El SEO Entonces? O sea Obviamente Se tiene que Aplicar Por medio De técnicas ¿Ya? Entonces Acá es donde Vamos a ver Aunque nosotros Creamos Que esto es obvio Digámoslo así Es importante Dejar patente Que el primer Paso En toda estrategia De SEO Exitosa Es crear Una página web Fantástica Una página web Extraordinaria Entre otras cosas Debemos de garantizar También Que mi página web Sea fácil De navegar ¿Ya? Que proporcione Una magnífica Experiencia Al usuario O sea Que el usuario Se sienta Identificado Con mi marca Correcto Mayra Entonces ¿Qué es lo que busca Mi página web? Busca En serio Que el cliente Sienta Una experiencia Única Cuando me visita Le voy a poner El ejemplo Que puse En la clase De las 8 Hablemos De la página web Del Super Select Nuevamente No es que trabaje Ahí ni nada Sino que es porque De verdad Es como lo más Cercano y local Que podemos Ver de una página ¿Qué es lo que pasa Con el Super Select Super Select Tiene su página web Ahí mismo Tiene un link Un linkeado Que le lleva A la página De la venta Dentro de la página De la venta Da un clic Y usted entra A sus Pasillos A la sucursal Online Que tiene Y además Tiene los botones Más amigables Habidos y por haber Cuando usted va a pagar Tiene todo Tiene todo tan estructurado Que usted sabe Que sucursales Y aunque nunca Había visitado Cuando usted va Buscando la sucursal Ya sabe Que es la del paseo Ya sabe Que es la de galería Ya sabe Porque le dice Que si quiere San Salvador O sea Tiene hasta esa parte Donde usted elige Si es occidente Oriente O si es la zona Metropolitana Para que usted No se pierda Y no vaya a poner Su pedido En otra sucursal Allá por Sonzonate Y usted vive En San Salvador Entonces Esta página Transmite claridad En todo el contenido Que tiene Y además Hace que el cliente Se sienta Que anda ahí En la tienda Física Entonces ¿Qué es lo que pasa Cuando nosotros Vamos al super selectos Presencial? Hablemos ¿Qué pasa Cuando vamos Al super selectos Presencial? Como ya nos podemos Los pasillos Vamos en orden Cuando no llevamos lista Nos vamos así Y nos damos la vuelta Y de ahí volvemos A pasar por el otro Y de ahí Puedes acabarnos La sala Pero porque nos fuimos Sin lista Cuando vamos Con lista Hay pasillos Que ni vamos Porque sabemos Que de ese pasillo No andamos ¿Ya? Pero por ejemplo Les voy a poner un ejemplo En el caso Cuando fue la pandemia Que se acuerdan Que solo podíamos Salir por DUI Y que no sé qué Y que la mayoría Eran los hombres Los que salían Al super Y que hasta hacían memes Que los hombres Andaban con listita Y que ahora Estaban preocupados Porque nunca compraban Siempre andaban Empujando la carretilla Y puchi Camaro Se lo hicieron leña Los pobrecitos A todos Entonces Porque la mayoría De veces La que anda comprando Es la mujer O a veces El hombre anda ahí Pero solo anda Empujando la carretilla En su mayoría No es que todo sea así Pero en su mayoría Era así Por eso se los hicieron así Los memes Y los comentarios Y todo eso A mí me tocaba Mandar a mi esposo Porque mi esposo No quería que yo saliera Era por la niña Entonces Mi esposo me decía Venía un día Y me dice Haceme la lista ordenada Por favor Y yo Pero ¿Y cómo ordenada? Pues sí Como yo me echaba Todos los pasillos Aún andando con lista Es que me decía Mira Me pones los lácteos Me pones yogur Queso Crema ¿Qué? Y más abajo Me pones Este Que lleve jugo enaranjelado Que lleve leche helada Entonces Están en el mismo pasillo Pero me los pones bien abajo Yo no estoy regresando O sea Llegó un momento De tantas veces Que fue al súper En ese encierro Que llegó un momento Que me decían No yo no voy a estar regresando Si no me la haces ordenada Entonces Cuando usted entra En la página web Hasta eso Tienen ordenado Entonces usted siente Realmente que anda Los que conocen bien Los pasillos Porque van a cada rato Si usted se mete En la página web De Selectos Usted anda Ahí Es decir Usted se mete Y la experiencia Es tan única Que usted siente Que anda caminando Que hasta se frustra Cuando no encuentra Un producto Porque usted sabe Que no lo encuentra En la página web Y usted sabe Que debería de estar En ese pasillo Porque usted se puede De memoria La sucursal física Digo que me pasó A mí con el yogur De un kilo Yo quería de vainilla Y no aparecía reflejado Para que yo lo subiera Al carrito Solo me aparecía De fresa Y lo frustra Uno como cliente Porque dice No es posible Si yo voy ahorita A la sucursal Yo sé que hay Ya Entonces son descuidos Que en ese momento El super selecto Estuvo porque Los agarraron En curva La pandemia Pero fueron Mejorando La página Entonces Ya me entienden Fueron mejorando La página Fueron mejorando La experiencia Y mucha gente Se ha quedado Comprando en línea Ahora Porque se acostumbraron En la pandemia Pero porque además Fue generando Como esa experiencia Única Esa parte Donde transmitía Claridad De su contenido Entonces Si nosotros Hacemos todo esto Vamos ganando Terreno Si nosotros Como marcas Vamos haciendo Todo esto Vamos ganando Terreno Para proporcionar Excelentes respuestas A la busca De los usuarios Vamos a leer Los comentarios Aquí Super selectos Además ofrece Dice Envíos a domicilio Ajá O pasar a sus instalaciones Correcto Vidri y Frem También tienen Una buena página Dicen También EPA Por categoría Dice Ever También tiene La opción De barra De búsqueda Ajá Ajá Correcto Con una palabra Clave Y ya lo vamos a ver Es la primera técnica De hecho De SEO También Ajá Y aparecen Todos los productos De esa palabra Exacto Correcto Entonces No y las marcas Si usted pone arroz Le aparecen todas las marcas De arroz Que venden Si pone embutidos Le aparecen todos los embutidos Que venden Entonces El SEO Es mucho más Que diseñar Una página web O que darle Un aspecto profesional A la página web O sea Por eso es que existen Las técnicas Y ahora las vamos a ver Las técnicas SEO Son Buscar palabras claves Optimización móvil Velocidad de carga Autoridad Enlaces externos Enlaces internos Metadatos Y los altes Los vamos a ver Uno por uno Vamos a ver Si nos alcanza el tiempo Y los que no Los vamos a Dejar de tarea Para que los comentemos El lunes Vamos a hablar De buscar palabras claves Como decía por ahí Everton Esto Se podría decir Que es una de las técnicas Como para entender Y aplicar el SEO Es hacer una investigación De palabras claves Se trata de encontrar Todas esas palabras Adecuadas Para usar en mis páginas O en mi sitio web Ya con esta investigación Y la ayuda Por ejemplo De herramientas específicas Se puede entender Cómo buscan las personas Las personas de todo el mundo Cosas relacionadas Con mi producto O con mi servicio Entonces elegir Las palabras adecuadas En mi página web Puede incluir enormemente El volumen de tráfico Puede influir mucho Mucho En el volumen de tráfico web Que nosotros recibamos Yo les decía Al grupo anterior Usted pone yogur Ahorita Ponga yogur Y yo le aseguro Que le van a aparecer Todas las marcas Que venden yogur Por ejemplo La Tolat O la San Julián Le van a aparecer Y también le van a aparecer Las páginas Que estén bien diseñadas ¿Verdad? Que vendan ese producto Como distribuidores Por ejemplo Le va a salir Walmart Le puede salir El Super Selectos Pongan Pongan en Google Hagan la prueba ahorita Pónganlo Y les aseguro Que les va a salir ¿Por qué? Porque es una palabra clave Para la venta De este producto ¿Ya? O ponga lácteos Y le va a salir Todos los derivados Y todas las marcas Que existen Y le va a salir Quienes lo venden Pero los que hayan Ocupado Palabras claves A la hora Que hicieron Su página web Por ejemplo Supongamos Que tenemos Una Una floristería O que tenemos Una zapatería Digamos que Ever Tiene una zapatería Entonces viene Ever Y dice Le voy a poner Zapatería O le voy a poner Tienda de zapatos Ever Por decir un ejemplo Entonces Una sencilla Investigación De palabras claves Podría revelar Si Tienda de zapatos Le va a dar Un volumen O Si le saldría Mejor Poner Zapatería Por decirle algo Ya Entonces probablemente Si le pone Tienda de zapatos Le salgan Dos mil Búsquedas Pero si le pone Zapatería Le salgan Treinta mil Búsquedas Entonces Usar en nuestra Página web La palabra Zapatería En lugar de Tienda de zapatos Le estaría Indicando a Google Que mi página Es lo que la gente Está buscando Va a depender De la palabra Clave Que me dé Más búsquedas Ya Entonces Eso es lo que Nosotros tenemos Que hacer Buscar las Palabras Claves Pero Fíjense bien La investigación De palabras Claves No termina Ahí O sea Si continuamos Con el mismo Ejemplo De la zapatería O de los zapatos Vamos a comprobar Que la página De resultados Para el término Es mejor Usar Zapatería Aunque Podría ser Que está Digamos No pueda Nos aparezcan Grandes marcas Y que tal vez Nuestra zapatería Pequeñita No compita Con esta Zapatería Grandes Pero aparezco Que es lo importante Y si aparezco Y si este cliente Prefiere comprarme A mí Que soy chiquita Que a la doc Ya estoy ahí Aparezco Aparezco A la par De la doc De la MD De Peile Solo porque Usé la palabra Zapaterías Y no zapatos O tienda De zapatos Entonces Ahí es donde Nos vamos a enfocar Vaya bueno Si voy a salir A la par De ad hoc Pero me voy a enfocar Entonces en otra Estrategia Y voy a poner La ubicación Geográfica De mi tienda Y ahí estamos Hablando De un SEO Local Ya Y además Voy a poner Mi nicho De mercado Para que me Busco Para que me vean Más Si vendo Solo de mujeres Pues pongo Ahí Tallas De tal Tallas Tal Palabras Que sean Clave Porque Usted puede Salir a dos Pero si usted Anda buscando Botas De soldado Tal vez Probable Ahí no Lo encuentre Pero no Le va a poner Botas De soldado Ponga Zapaterías Para que Lo vean Más Gente Ya Entonces Incluir esta Información En el sitio Web Le va a indicar A Google Que su tienda Es una Seria Una tienda Seria Una página Web Seria Que es Opción Para la gente Que busca Lo que su tienda Ofrece Ya Ahora Cuando ya Hablamos De la Optimización Móvil Este es otro Elemento Que es súper Esencial En las estrategias SEO Porque garantiza Que quien busca Información Puede acceder A mi página Web Y que tenga Una experiencia De usuario Positiva Ya En la actualidad Por ejemplo Más del 50% Del tráfico Web Proviene De los móviles Proviene De los móviles Así que Optimizar Mi página Web Para todo tipo De dispositivos Móviles Merece Que usted Le ponga Atención Y mucha Además De que le va A impulsar El negocio O sea La optimización Para móviles Es un aspecto Que Google Valora mucho Entonces Este motor De búsqueda Usa muy a menudo El famoso Conocido Móvil Firt Entonces Este va Indexado O sea Va ordenado Rastrear Primero La versión Móvil De la página Web Para decidir Cómo debería Posicionarse En su página De resultados Por eso Es que La versión Móvil De la página Web Merece Que ustedes Le pongan Toda su Atención ¿Qué es El móvil Firt? Este viene Siendo una Estrategia De diseño ¿Verdad? Donde se Inicia El proceso Pensando Primero En cómo Vamos a A aplicar A las Pantallas Pequeñas Como los Smartphones ¿Ya? Y desde Ahí Hacer Crecer El diseño Para adaptarlo A pantallas De mayor Tamaño Como Tables Ordenadores Etcétera De ahí Está La velocidad De la carga Que este es bien Importante Porque va de la mano Con la optimización Móvil Porque ¿Qué es lo que También busca La optimización Móvil? Que la gente Pues Que las páginas Web carguen Rápido Entonces La velocidad De la carga Es importante Es un factor Que Google Tiene Bien en cuenta De su página O de las páginas Web Porque influyen Bastante En la experiencia Del usuario O sea Esto también Influye En la experiencia Del usuario No solo Las palabras Clave ¿Verdad? O la estrategia SEO O las técnicas Sino que los usuarios No dudan Por ejemplo En abandonar Una página web Que es lenta Que no carga rápido Que si usted Le da click Al contenido Que quiere ver No le cargue O que se trabe Ay no Usted se sale O sea Si se tarda En cargar Usted se sale Antes de ver Lo que tienen Que ofrecer Por eso Es que es esencial Que también Cuidemos este aspecto ¿Verdad? Y que nos aseguremos De optimizar bien La velocidad De nuestra página web Una de las formas Más simples De garantizar Que la página web Se cargue rápidamente Es evitar Saturarla De elementos Multimedia Y de optimizar El tamaño De todas Las imágenes Que vamos a poner Haciendo esto Vamos a conseguir Darle como un look Más limpio Y más profesional Y reducir también Los tiempos de carga Que es lo que puede Desesperar a un cliente También está La autoridad Cuando hablamos Del tema De la autoridad Que es otro elemento Importante Para ganarse La confianza De los usuarios Y de Google También ¿Verdad? Porque hay que Demostrar nuestra autoridad O sea Cuando necesitamos Por ejemplo Consejos Solemos buscar En los mejores expertos En la materia Entonces Google Hace exactamente Lo mismo Cuando alguien Hace una búsqueda Sobre un tema Google analiza Esos sitios web Que contengan La información Más completa De ese tema Y mejor valorada También Para luego Presentarla al usuario En un determinado orden Volvemos a la palabra Indexar Busquen Que significa Indexada Y ahí van a encontrar Respuestas Entonces Hay varias formas Por ejemplo De cultivar la autoridad De un sitio web O sea La más sencilla Por ejemplo Es ofrecer contenido Que sea relevante Y útil Sobre el tema Producto O servicio Que de verdad Protagonice Su sitio web Si por ejemplo Usted tiene Una tienda online De flores Por decirle algo Con un blog Imagínense Fuera chivo Va a tener la tienda online Más el blog Y bueno Tengo página web Pero tengo un blog O sea Funciona igual Entonces Una idea Por ejemplo Sería hablar De temas Relacionados Con las flores Y su cuidado Si yo vendo flores Voy a poner en el blog Este video De cómo se cuida Esa flor Por ejemplo Yo decía A mí me gusta Por ejemplo En Navidad Tener Pascuas Pero todas Se me mueren Si las compré En EPA Una vez Y se me murieron Las compré En el Super Select Otra vez Y una me quedó Nada más Y un señor Me regaló una Que a saber Donde la compró Y me duró Un montón Pero nadie Me explicó O sea Yo la compré En EPA Y la compré Super Select Y a mí Nadie me explicó Cómo se usa Cómo se riega No, yo me puse A investigar Justamente En un blog De flores Pero fuera mejor Ahora que ya sé Que existe Mejor la compro En el blog En la tienda De ellos Porque ahí Me están diciendo Cómo la voy a cuidar Cómo la puedo pasar De la maceta A la tierra Y cómo se me va A reproducir Y cómo no se me va A morir Y porque Yo estaba asombrada Que en diciembre No me floreció Ahorita me está floreciendo La Pascua Y yo decía Qué raro Ahorita me está sacando La hoja roja No sé por qué Yo pensé Que solo en diciembre Salía Pero ahí está Pero yo me metí A investigar Ya no es que yo La compré En página web Ahora que ya sé La voy a comprar En la página web Porque ahí Me dan tips Me dan el abono correcto Me explican Cuántas veces Se le pone agua Cuántas horas Tiene que salir al sol Cuántas horas Puede estar en sombra Que no pueden aguantar Vientos Imagínense No lo sabía Y estoy gastando En Pascua Desde hace como Cuatro años Y lo supe Hasta el año pasado Porque decía Una compré Y esta no se me va a morir No se me va a morir Y la otra Que me habían regalado Del año anterior Que no se me murió Entonces Este tipo de información Este contenido A una tienda Que se dedica a eso Le da autoridad Le da autoridad Porque conocen Su producto Conocen lo que venden Ayudan al cliente En cambio Hay otra Que se le muera Si me viene a comprar otra No hombre No se trata de eso Al contrario Yo no voy a comprar otra Si se me muere No voy a comprar En el mismo lugar Porque yo voy a pensar Que me dieron una planta Que ya estaba Arruinada Que ya tenía alguna plaga Me explico Entonces Mejor hay que darle Todos esos tips Toda esa información Que va a generar Confianza a la marca Para que el cliente Me vuelva a comprar Entonces También es importante La calidad Como de los enlaces Que presentemos En la página web Un video Tutorial Que diga Cómo cuidarla Y todo Eso también tiene Peso De autoridad Entonces La estrategia De enlaces Ya nos ayuda A dar detalles Más adelante Nos ayuda A dar detalles A mi cliente Para que este Pueda tener Como ese contenido Que realmente Genera autoridad Que realmente La calidad De los enlaces Que yo presento De verdad De verdad Le ayuden A mi cliente De verdad Le ayuden Entonces Básicamente Consiste En recibir Esos enlaces De otras páginas Pero que tengan También autoridad Que generen Confianza Hacia mi cliente Ya Las otras técnicas SEO Que vamos a dejar Para lectura Porque ya Se nos acabó El tiempo Son Los enlaces Externos Para que los estudien Por favor Los enlaces Externos Vamos a ver Ahí están Vimos Buscar palabras Claves Vimos Optimizar Móviles Optimización Móvil Perdón Vimos Velocidad De carga Y vimos Autoridad Ahí nos quedamos Yo ahora le voy a compartir La presentación Para que puedan hacer Su laboratorio Número Dos Y Vamos a ver El lunes Para que lean Enlaces externos ¿Cómo pueden buscar Esta información En Google Académico? Así ve Técnicas SEO Técnicas SEO Para que puedan informarse Un poquito Para el lunes Entonces Repito Vamos a estudiar Enlaces externos Enlaces internos Metadatos Y los alt text O lo pueden buscar Como texto alternativo Pero siempre Como acabamos de hablar De buscar Palabras claves ¿Verdad? Si usted le pone Autoridad Pero no le agrega Técnicas SEO O la palabra SEO En el buscador Le va a salir otra cosa Le va a salir otra cosa ¿Me explico? Entonces tenemos que poner Palabras claves Que me lleven A la información académica Correcta Del contenido Que quiero estudiar ¿Sí? Entonces nos quedamos Hasta aquí Al text Los textos alternativos ¿Verdad? Preguntas Preguntas hasta el momento Para ver si queda claro Lo que vamos a hacer Vamos a ver ¿Qué dice? Aquí voy a leer Los comentarios Antes de que cerremos La sesión de hoy Vamos a ver Dice ¿Por qué te daría esa N? Dice Mayra La pandemia Nos vino a cambiar Todo A cambiar todo Posicionarse La era digital Correcto Vamos a ver Industria La constancia Dice Emily Para que traveseen También ya tiene Una app Para tiendas Mayoristas Pagan Para aparecer Como primera opción ¿Verdad? Sí Como la del gobierno Cuesta que salgan En Google Algunas Bueno El ministerio de hacienda Si sale rapidito Los blogs Dice Los blogs Podrían servir Como un valor Agregado Para compartir Tips Correcto E información relevante Acerca de los productos Que ofrecemos Pero Yo les recomiendo algo Cuando hagan la página web Ahí mismo En su Cuando indexen Cuando hagan el índice O cuando organizen la página Agreguen una Que diga blogs Y así tienen todo En la misma página ¿Me explico? Así como cuando Vamos a hacer la página de venta Que solo sea para vender Ahí mismo Pónganla en la página web Pongan un clic Que diga Tienda online Por decirle algo Digamos que su página web Se llama Periquitos S.A.S.B. Y usted va a vender flores Va a vender árboles Bonsai Lo que usted quiera Pero en la página web Lo que quiere es contar Su historia Sus inicios La misión La visión Los valores Poner fotos De sus sucursales De sus productos Hacer su catálogo de venta Tiene que poner Esa parte del índice O sea Y ahí mismo Puede usted agregar Por decirle algo Todo lo que acabamos de hablar Misión Misión Valores Inicios Y fotos De las sucursales Y eso Pero agregue otra Que diga Tienda online Otra que diga Y adentro de esa tienda Ya tienen que estar Los botones Que son amigables Para vender Por medio en línea O sea Que se pueda contar Gente crédito Que si va a ser De domicilio Si lo va a ir a traer Etcétera Y después Y después Y después Le agrega Otro link Afuera De la página De venta Que diga Blogs Y ahí en los blogs Usted va a poner Por ejemplo Videos En tiempo real O solo videos De cómo se cuidan Los bonsai Por ejemplo Y tips De cómo se riegan De cuántas horas Salen al sol Y bla bla Por ejemplo Hay una marca De masa La masa esta La maseca Ellos en su página De Facebook Ellos hacen mucho Contenido en tiempo real Uno dice maseca Y se le ocurre Tortillas y pupusas Eso es lo único Que se le ocurre a uno En el momentito Que oye la marca Pero si usted Sigue la marca En Facebook Hacen videos En tiempo real De una persona Que está cocinando Con la masa Y no solo hace pupusas Y no solo hace Tortillas Sigan maseca Y van a ver Sigan maseca Y van a ver O sea Hacen miles de recetas Miles de recetas Entonces Eso es en el contenido También ¿Verdad? Dicen Tips Datos curiosos Incluso hacer actividades Como por ejemplo Como se ha desarrollado Las plantas Que Ah Correcto Mañana Mañana Fernándula Mañana por tarde Bien Entonces Nos vamos a quedar Hasta aquí Para que se vayan A descansar Tienen un fin De semana largo O sea Tres días Para que puedan leer Un poco De lo que acabamos De dejar pendiente De las técnicas SEO Para que arranquemos Con eso El lunes La ventaja Es que tenemos Que el lunes Nos toca email marketing Ya tocamos Una parte de email marketing Ya lo vamos a ver Solo de una manera Más amplia Así que nos da chance Que podamos empezar Los primeros 10 minutos 15 minutos Bueno Después de la asistencia Comenzar a comentar Estas últimas técnicas SEO Que quedan pendientes ¿Verdad? Así que Pasen feliz noche Pasen feliz fin de semana Largo Se cuidan No se me vayan a apagar Agarren batería La cosa que descansen Es para agarrar batería No para que el lunes Ay no Ya no me quiero conectar No Ya llevamos 6 clases Solo nos faltan 10 Ánimos Nos vemos Se cuidan Feliz noche Feliz noche Feliz noche Feliz noche A todos Adiós Descansen Feliz noche Feliz noche Fin de semana Bonito también Feliz fin de semana Buenas noches Buenas noches A todos Jonathan ¿Me quería decir algo? No Solo adiós No solamente Ah va Más le vale Ok Pasen feliz noche Se cuidan Chao Gracias Yes